A menos que hayas estado evitando las redes sociales por alguna cuestión, por ejemplo, política, y que no te hayas querido meter a los temas de conversación, o que hayas estado viendo Bajo Una Piedra o que no estés suscrito a este canal donde reaccionamos a Knocks Loose con Poppy en Suffocate. Suffocate es el track, Knocks Loose y Poppy son los dos artistas, Knocks Loose es la banda. Obviamente suscríbete y vamos a estar aquí al pendiente descubriendo muchísima nueva música. A menos de que no hayas hecho alguna de estas cosas, no has escuchado seguramente este tema precisamente, que es Suffocate, del cual se desprende este breakdown. Ese tema la verdad es que si bien es genial, no me puso a comentarlo en esa reacción porque pues fue muy bueno. A mí me encanta Poppy, a mí me encanta Knocks Loose, pero me encanta más Poppy. Pero sí he estado viendo, sobre todo en TikTok, mucha discusión acerca de este... La inclusión de este ritmo, que es finalmente un ritmo simplemente. Y muchos dicen que pues es una forma de rebajar al metal como para hacerlo sonar un poquito más mainstream, acercarlo a estos ritmos del reggaetón. Y muchos otros dicen que en realidad pues es una herramienta que utiliza Poppy como un artista multigéneros, que precisamente es como jalarse a estos estilos, por lo menos a estos tempos, a estos ritmos, hacia un metal más contemporáneo, sí, pero también un poquito más comercial, más accesible si se quiere. Pero como va a explicar precisamente Dave Grohl en un video que seguramente muchos ya vieron cuando hablaba acerca de la creación de Ron, que era este disco de los Soul Fighters, bueno, el que lo explique. Esa parte que se corta donde está hablando de Greg Kirsten como que se para, es de un... bueno, del error de origen del video. Greg Kirsten, por cierto, es un productor que obviamente ha trabajado con grupos de rock, como los Soul Fighters, aquí el ejemplo, pero también con otros artistas latinos. Él fue el que le produjo el primer disco, su primer disco, su debut, a Belinda. Precisamente si han escuchado ese primer track donde toca con una banda, bueno, pues esa inclusión del rock fue, pues, por añadidura de Greg Kirsten. Eso no tiene que ver mucho ahorita con el reggaetón, ya después Belinda sí tuvo sus acercamientos con otros tipos de géneros, pero, 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 pues es que precisamente es eso, o sea, son simplemente llenar tiempos, es el famoso 1, 2, 3, 4, en los 4 cuartos, y llena un riff con una redonda, y eso se convierte en una especie de letargo, te da esa sensación de lentitud, de pesadez, algo densísimo, precisamente que, pues, nos encanta a muchos metaleros. Llena los con negras que ocupan solamente un tempo, 1, 2, 3, 4, bueno, estoy alargando las sílabas para que llenen los tempos, pero llenen los tempos con corcheas, con semicorcheas, con fusas, con semifusas, y todavía hay más, y entonces tienes algo que es realmente una especie de ametralladora. Taca, 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 pon un doble pedal a hacer eso y tienes una base cerradísima para una base de metal. Pon una síncopa únicamente después de marcar cada tempo, y entonces tienes algo que en lugar de hacer un, dos, tres, cuatro, y tienes un doble golpe que te da esta sensación de taca, 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 y eso es lo que utiliza el reggaetón. Y bueno, yo que soy más aficionado de la música que realmente conocedor a fondo, pues quise juntarles una especie de recopilación bastante pequeñita, pero que son tracks que ya habían ocupado estos géneros desde hace casi 20 años, estos estilos cuando menos, estos ritmos más bien, le habíamos dicho, y entre ellos está por ejemplo el track que hace Defamed a Gasolina, que de hecho también reaccionamos en un short, pero hay otros que seguramente también les llamarán la atención. ¿Cuántos de esos conocían? ¿O cuántos más conocían? También de géneros extremos que utilicen este ritmo, ojalá me puedan poner en los comentarios, también para incrementar nuestro acervo cultural y musical. También está, encontré a Dreamcatcher, que es de hecho un grupo de K-pop, pero que también mete K-rock y que es de Corea, K-pop, y esta canción se llama Boca. Y dejando de lado esos ritmos, también pues para cerrar el video, para que también incrementen su acervo musical, este quizás no, estos ejemplos que voy a poner a continuación, quizás no recaen tanto en el ritmo, en la utilización de estos tempos y cien copas, etcétera, sino en acercamientos que ha querido tener el reggaetón o algunos géneros urbanos hacia otros géneros. Esto se va a poner interesante. Porque primero vienen las distorsiones, que creo que esto que está haciendo a continuación Don Omar Sion y Héctor el Fader en Ronca, es un poco a lo que hizo en su momento el sato, lo que hizo la mala Rodríguez con el rap hardcore en España, que es distorsionar la voz de manera natural, empujarla, poner la voz medio ronca, y suena denso dentro de los géneros del reggaetón. Está reggae rockeado, que quizás no tiene demasiado de rock, excepto quizás un par de intentos de que esas chicas que no tocan ninguno de los instrumentos, pues se acerquen a este tipo de estilos. Por ahí hay un intento de solo, pero lo interesante es también el cambio de ritmo. Hay bandas que de por sí por definición retan un poco inclusive a sus orígenes, Calle 13 por ejemplo no es reggaetón como tal, pese a que en ciertos momentos también ellos lo despreciaban, después como que lo abrazaban, y ellos no siempre recaen en este tipo de métricas, pero sí han tenido colaboraciones con rockeros, algunos riffs bastante interesantes, bastante densos a lo largo de su carrera, tanto René como Calle 13. Por ahí tuvieron esta colaboración con Omar Rodríguez López, que obviamente es este guitarrista súper prolífico, que pues muchos conocerán por Mars Volta, por The Driving, en Calma Pueblo decía. Encontré este megatrack que no conocía, que se llama Feca, y que es de un artista llamado Voltio, y de repente se va poniendo bastante interesante, no solamente la métrica, sino inclusive la orquestación, los vientos por ahí. Pero lo que más me sorprendió es que ya hay grupos en Latinoamérica que están fusionando géneros, por lo menos estilos, o métricas también, o instrumentación, o algo extraño, y me encontré con este, creo que es un grupo, Brockix, no encontré demasiada información de ellos al parecer, porque al parecer según Gini son tres chicos, y este es un pedacito de su track Halloween. ¿Qué tal? Interesante, cuando menos no. Bueno, pues hay algo más que es Quevedo, creo que también es un proyecto nuevo, hasta donde sé. Este track se llama Luces Azules, hoy no más. Y bueno, como conclusión, la verdad es que es bastante entretenido, yo no voy a decir, yo no voy a ser quien diga que no existen los reyes a los tiktokers, y es entretenido estar viendo estas discusiones, desde hacia dónde creen que se va a mover la música, hacia dónde se va a mover el metal, hacia dónde se van a mover los géneros urbanos, los géneros más mainstream, los menos mainstream, etc. Pero al final de cuentas, creo que si lo deconstruimos, así como un breakdown, si lo rompemos en sus partes más básicas, pues al final de cuentas nos daremos cuenta, precisamente, valga la redundancia, que todo no es sino un reacomodo bastante, a veces estratégico, de ritmos, de sonidos, y pues al final de cuentas, todo está unido como nosotros. Espero que les haya agradado este video, espero que les haya gustado alguna de las canciones, de las distintas que mencionamos a lo largo de este video, y si sí fue así, pues obviamente añádanlas a su lista de reproducción, sigan a los artistas, aquí pueden dar like, compartir, suscribirse, nos vemos en la siguiente, chao.